Felicitas 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 Chisquetea naipa Bica cantaca, muna cuzonca Joga cuzonca, puza guay mi zonca Gordas bestias, flacas bestias Chisquetea naipa Uli matapacha, engañe wangi Greche wangi, yo caña mañoso Pobre cholero, yo la matapi Esbilla wa ñuqui Uli matapacha, engañe wangi Greche wangi, yo caña mañoso Pobre cholero, yo la matapi Esbilla wa ñuqui Ay, Alex Guay, palifa Guay, pata, queso, aljabichinusho Ajay, Roxana Kaluy, kikanea Jalari, kutaw, diri, kapusa Oigasosita, orgullosita Mini pollerita, apiscai y buni Gua ta kepama, guaua y kilispa Mas caja wangima Oigasosita, orgullosita Mini pollerita, apiscai y buni Gua ta kepama, guaua y kilispa Mas caja wangima Ay, Alexito, de Kladisita Sato yo gañito Ima ta ni huanqui Di apu yawa Mis cañito y pisca Saracuna y pa Ay, Alexito, de Kladisita Sato yo gañito Ima ta ni huanqui Di apu yawa Mis cañito y pisca Saracuna y pa Jaku, jaku Fuapus, tamante Si, charmaida Eso si, eso si, eso si Vamos y ven Mito Buen mis uas Si Mito 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 Mito